Me enfado muchísimo y luego veo de qué manera yo te la regreso. Uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer. Todo el mundo me dice, no Belinda, no digas más, no Belinda, ¿por qué dijiste eso? En lugar de ayudándome, tu comentario es lo peor. Belinda sigue sumando escándalos en su vida. Ahora esta famosa cantante está siendo fuertemente señalada de tener animales exóticos en su casa que se encuentra ubicada en el Pedregal. Recordemos que fue en el año 2017 donde Belinda tomó la decisión de donar al león que cuidaba al zoológico de Chapultepec, pero todo apunta entonces a que esta famosa cantante todavía tiene varios animales exóticos en su domicilio, pues recientemente elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hicieron una visita a su casa ubicada en el Jardín del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Y es que aparentemente los vecinos de Belly habrían señalado a la cantante por tener en cautiverio a dos monos araña. Fue entonces el conocido hermano de la Oji Verde, Ignacio Peregrín Schull, quien se encargó de atender y recibir a estas autoridades. Y luego de que se realizó la inspección del inmueble de Belinda, mismo que ella comparte con su madre, su padre y su hermano, no se encontraron a estos monos, pero sí a una cacatúa alba. También hay que destacar que esta especie de ave se encuentra en riesgo. Y es que aparentemente la cantante no contaba con los documentos necesarios para tener en su domicilio a esta ave blanca, por lo que evidentemente fue descomisada por parte de las autoridades hasta que ella acredite de manera legal todos los permisos necesarios para cuidar a este animal exótico. Por el momento entonces se desconoce si esta cacatúa alba en particular es luna. El ejemplar que particularmente esta cantante estuvo mostrando en su videoclip, en el amor hay que perdonar. Incluso en el año 2021, la Asociación Civil conocida como Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social ya había hecho un comunicado en el que cuestionaban entonces si era correcto tener a un primate en una casa como un animal de compañía. Y dicha asociación también estuvo señalando a Belinda y a Nodal, quienes se encontraban formando parte de la pareja más especial del momento por el manejo de especies monoaraña y también señalaron las implicaciones que tiene para estos ejemplares el vivir en cautiverio. De hecho también se sabe que este tipo de infracción puede tener consecuencias legales de hasta más de 9 años de privativa de libertad e incluso también el pagar una multa de casi 370 mil pesos mexicanos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.